¿Qué tal, clientes de La Europea? ¿Cómo están? Soy Equivoy Martínez, creador de la marca de helados gourmet Equihelados y aquí les traigo el mejor helado de carajillo de México. Tenemos las dos presentaciones, la de litro y la de medio litro. Pásense por las tiendas de La Europea para que puedan probar lo bueno que está ahí. Voy a mostraros unas diferentes sugerencias de preparación. Voy a preparar una malteada de carajillo con crema batida y topping de chocolate. Vertemos dos bolas de nuestro helado de carajillo en la licuadora junto con un aproximado de 300 ml de leche. Le damos al botón. Una vez licuado nuestro heladito con la leche, vertemos en el vaso. Le ponemos la cremita batida. Se vea bonito. Un chorrito de chocolate. Unas chispitas de chocolate. Una galletita. Y ya estaría nuestra malteada bien dulce. Pues ahora vamos a hacer el afogato con nuestro helado de carajillo. Ponemos una bolita en el vaso. Y agregamos nuestro café americano, expreso, el de nuestro, lo que más nos guste. Para hacer este bonito plato, vamos a servir una bola de nuestro helado de carajillo. Sobre brownie. Y nos va a quedar un platito muy bonito. Y estas son las diferentes presentaciones que se me ocurre que pueden hacer ustedes en sus casas. Y nada, esperando que disfruten mucho de mi helado. Les mando un fuerte abrazo a todos y estén pendientes de nuestro contenido en redes sociales, etc. Para ver que nuevas retas se me van ocurriendo y podemos ir metiendo en las diferentes tiendas de la europea.